Bueno, me entraron a robar otra vez. Primero me entraron, ahora me rompieron la vidriera para entrar de nuevo. No pudieron entrar, pero la vidriera me la romperon, se llevaron algunas cosas a la vidriera. La vida de un argentino, de un comerciante argentino, ¿no? Así vivimos nosotros. Ahora, yo tengo una calentura que me muero, ¿no? Recién pedí presupuesto para que me vinieron a cambiar de vida. O sea, era un huevo. 13.000 pesos me sale cambiar el vidrio. Mirá. A los vidrios. Y vos decís, ¿cuál es la calentura, no? La calentura es que te levantás todas las mañanas temprano, pues estás al país. Y decís, bueno, yo voy a trabajar acá y le voy a poner una hija que criar. Soy argentina. Ahora, la pregunta a mí es de, así en general para todos los políticos es, ¿qué carajo están haciendo? ¿Qué carajo están haciendo? Se nos incendian las provincias. Supuestamente Cristina no compró los aviones, no sé qué. ¿Dónde están los aviones? Los de incendios, los que tiran agüí, ¿dónde están? Se siguen quemando las provincias, no hacemos nada. Nos chorean cada vez que pueden, no hacemos nada. Los que nos tienen que estar trabajando porque se les paga, porque tienen que estar haciendo, porque para eso están, para eso los pusieron ahí, se quedan dormidos, le chupan la teta. Es una falta de respeto lo que nos están haciendo a todos nosotros. Claro, ¿cuánto más tiene que aguantar el argentino? No estoy hablando de un partido político, estoy hablando de todos. De todos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? No les funciona nada. Nada les funciona. O sea, nos pusieron en cuarentena, nos cerraron todos los negocios, ¿por qué íbamos a salvar vidas? Porque, claro, estaba bien. Sí, seguimos, hicimos todo lo que vos dijiste. Al fin y al cabo nos mintieron con los muertos, porque los números siempre nos mienten, siempre hay algo con los números que nos van a mentir, en todo. Terminó siendo igual que cualquiera de los otros países, solamente que sin un peso nos cerraron todos los negocios. Nos la aguantamos. Aguantamos los problemas de seguridad, aguantamos los problemas de educación, que sabemos que en este país tampoco funciona la educación si no tenemos educación. ¿Nos trajeron médicos de Cuba? 150 eran una cosa así, la verdad que muy bien no lo recuerdo. Nada, que ni siquiera tienen un título que diga que son médicos. ¿Una declaración jurada que la pueda hacer cualquier goma en una computadora? O sea, ¿de verdad? ¿Ustedes se piensan que nosotros vamos a seguir aguantando? ¿Esto es joda? No estoy hablando del partido político este, de todos. Mauricio también dijo que ya está, que nos iba a sacar adelante, que esto es de verdad que tenemos que seguir aguantando. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Están chupando tetas? ¿Están boludeando? Miren, yo les voy a decir una cosa. La culpa de todo lo que nos pasa, por más que no la quiera echar a nosotros, al ciudadano normal que se levanta todos los días a la mañana a laburar, le pone huevo con su negocito, se quiere comprar su cochecito, su casa, que muchos ya no pueden ni siquiera soñar con eso, el argentino está trabajando. Lo que ustedes tienen que hacer es trabajar también, para que el argentino esté cómodo trabajando mínimamente. Y ustedes se están pelotudeando. Ustedes se están boludeando y nos están faltando el respeto. Primero porque no les funciona nada, después porque se los ve ahí durmiendo, chupando tetas mientras que tienen que estar laburando. De verdad, señores y señoras, políticos y políticas, que si no están a la altura, renuncien. Renuncien, porque de verdad que ya nos están cansando. Renuncien. Evidentemente, no están a la altura. Renuncien. Renuncien. Renuncien.